El 30 de abril, el príncipe William compartió en las redes sociales que está adoptando una postura sobre un tema que es cercano y querido para su corazón. En su mayor parte, la realeza mantiene alegre su página de Instagram, compartiendo noticias sobre la familia y los eventos en los que él y su esposa, Kate Middleton, están participando. La página ha acumulado más de 12 millones de seguidores, y todo lo que el publicaciones atraen mucha atención de su base de fans leales. En abril, la página compartió tres actualizaciones dedicadas a un hito en el matrimonio de William y Kate, 10 años de felicidad conyugal. La cuenta aprovechó algunas oportunidades para desearle lo mejor a la pareja en su día especial, y los fanáticos se volvieron locos. Una de las publicaciones más adorables incluyó un vídeo corto que fue acompañado de música. Mostraba a la famosa pareja y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis corriendo por la playa y luego disfrutando de amores junto a la fogata. La publicación fue acompañada por una dulce leyenda que celebró el romance deslumbrante de William y Kate. Gracias a todos por los amables mensajes en nuestro aniversario de bodas. Estamos enormemente agradecidos por los 10 años de apoyo que hemos recibido en nuestras vidas como familia. WIC, decía la publicación. Muchos fanáticos dejaron dulces respuestas y buenos deseos para la pareja. Pero la actualización de las redes sociales después de su aniversario tomó un giro más serio. Siga desplazándose para obtener más detalles sobre por qué William está abandonando las redes sociales. Por ahora, el príncipe William está adoptando una postura. El 30 de abril el príncipe William tuiteó que se tomaría un breve descanso de las redes sociales. Por una muy buena razón, la medida de William va al unísono con el boicot de los equipos de fútbol de Inglaterra y sus jugadores. Además, compartió el tuit en Instagram. La declaración decía, como presidente de la FA, Football Association, Me uno a toda la comunidad del fútbol en el boicot a las redes sociales este fin de semana, escribió, agregando una W. como su firma. William también incluyó una breve leyenda para acompañar la foto, explicando con más detalle su decisión. Este fin de semana nos unimos a la comunidad del fútbol en el Reino Unido para unirnos en un boicot a las redes sociales desde las 3 de la madrugada PM del viernes 30 de abril hasta las 11 de la mañana PM del lunes 3 de mayo, en respuesta al abuso sostenido recibido en línea por jugadores y muchos otros miembros de la comunidad del fútbol. Él escribió, Los fanáticos parecen estar encantados con la postura de William, y la publicación ha obtenido miles de me gusta y cientos de comentarios, y la mayoría aplaude sus esfuerzos. El abuso está en todas partes. Gracias por unirte a esto. Escribió un fan. La estrella del fútbol Rajim Sterling es uno de los cerebros detrás del esfuerzo, instando a las plataformas de redes sociales a hacer más para protegerse a sí mismo y a los demás del abuso en línea. Compartió una publicación en Instagram después de ser víctima de racismo en línea. Aplaudimos a William por usar su plataforma para hacer el bien. Gracias por ver el video.